Enseñé, no me escucharon, escribí, no me dijeron, curé mal, no me prefiero, maté, no me castigaron, si con morir satisface, oh muerte, quiero quejarme, quien pudieras perdonarme por los servicios que te he hecho, y de quedarte, y con quedar partíste, partí sin alma, y con alma fiela, oír la dulce voz de una sirena, no poder de largo desastirse, arder como la vela y consumirte, así con todas las sombras, Dios Narina, caer de un cielo, y ser demonio en pena, y de serlo, jamás arrepentirme, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre fe, paciencia, y lo que es temporal, llamar eterno, crear esas fechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma, y la vida en el tiempo.